Somos comunicación, somos innovación, somos entretenimiento, somos pasión, somos Radio Frecuencia Usil, Frecuencia Usil. Hola, ¿qué tal amigos de H.O.S.O.Sports? Bienvenidos a esta nueva edición del programa, ya nos aproximamos a la vuelta de las clases del ciclo 2022, así que me encuentro con, en esta oportunidad, Salvador Descaseco, Anitza y Mauricio para comentarles todo acerca del bloque polideportivo. ¿Qué tal, Salvador? Empiezo contigo. ¿Cómo estás, Franquito? ¿Qué tal las vacaciones? El mes de descanso de clases. Todo súper. Me alegro. Nada, bueno, retomando las noticias, como siempre de costumbre, el rugby, en Nueva Zelanda ya está el campeón de Super Rugby Otaroa, que no era sorpresa que gane los Crusaders que en los últimos tres años en el Super Rugby ha sido campeón. Se nota que su poderío físico y el rugby que tienen de por sí es una bestialidad. Los sorprendentes que ya tienen el título prácticamente por puntaje, pero la próxima semana juegan con los Blues, que anteriormente dije que los Blues era el equipo que nadie apostaba por ellos, pero están jugando y destrozando a todos los que tienen al frente y la próxima semana juegan la final, por así decirlo, porque coincidentemente les toca la última fecha. Pero es el partido más esperado y los fans de los Blues ya compararon prácticamente el 85% de las entradas porque el partido va a ser en el estadio de los Blues. Por otro lado, en Australia ya comenzó también el Super Rugby australiano. Los Brambys van primero, imbatibles, han ganado todos los partidos. En Sudáfrica, lastimosamente el coronavirus no está ayudando y muchos jugadores están saliendo positivos en las pruebas que les están haciendo. Y en Argentina, bueno, todo sigue en el limbo porque estamos, igual que acá, estamos paralizados en todo y muchos jugadores ya comenzaron a migrar al extranjero. Entonces eso está haciendo que varios, bueno, que el plan futuro que tenía la UAR, que es la Unión Argentina de Rugby, comienza a perder velocidad y ya todo sigue en el limbo. Entonces es una cosa de locos y no saben qué puede pasar más adelante. Ajá. Ok, muchas gracias por el aporte, Salva. Para aterrizar las noticias, yo les comento que el ATP Lima Challenger, esto es una competición de tenis, se va a desarrollar en el mes de noviembre a puertas cerradas. IGMA Sports es el ente organizador de este ATP Lima Challenger y publicó en sus redes sociales que la fecha del torneo está dentro del calendario de los ATP Challengers de Latinoamérica de este año, el 2020. Y la fecha elegida va a ser la quincena de noviembre. Así que el 15 de noviembre habrá tenis hasta el momento, es oficial que no se va a jugar con público. Parece estar sujeto a cambios, pero en mi opinión lo veo poco probable. Mauricio Cieza, ¿cómo estás? Voy contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal a todos los espectadores? Luego de un largo tiempo de vacaciones, largos para algunos, cortos para otros, pero aquí estamos, ¿no? Bueno, llego con noticias de la NBA, bueno, que ya retomó, hay una lucha en el oeste por el octavo y noveno puesto, que es entre los Portland Trailblazers y los Memphis Grizzlies. Y también han salido ya los tres finalistas para cada premio individual del NBA, ¿no? El MVP entre Giannis Antetokounmpo, James Harden, LeBron James, el defensa del año entre Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis y Rudy Gobert, que ganó el back-to-back y espera repetir esta ocasión ganando tres consecutivos. También al jugador más, el que más ha superado en esta campaña, que está Vanna de Bayo, Luka Doncic, y si mal no recuerdo el otro, no recuerdo muy bien el nombre, perdóname ahora, no me lo recuerdo exactamente. Y también tenemos al sexto hombre, que están entre Montrezl Harrell, Lou Williams, clásico, y uno de Oklahoma City Thunder, que es el alemán Dennis Schroeder. Y entre los entrenadores del año tenemos al entrenador de Milwaukee, que lidera la liga en total entre partidos ganados, también el de los Toronto Raptors, el de los últimos campeones del NBA, y también el entrenador de los Ángeles Lakers, de LeBron James. Algo curioso del NBA es que ni un jugador ha dado positivo en toda la burbuja de Orlando, ha habido jugadores, cada partido se hace una prueba después, para descartar todo, y la verdad que me alegra mucho saber que el NBA, yo pensé que sinceramente iba a haber contagios, podría haberlo, pero no lo hubo. Y pues me agrada que el NBA, Adam Silver, el comisionario, haya hecho un buen protocolo, algo que le faltó tal vez al fútbol peruano, un gran protocolo, y pues feliz por los jugadores, también que lo más importante es la salud. Y ahora, hasta el domingo, hasta el viernes creo, o jueves, ya termina la temporada, solo se iban a jugar ocho partidos más en total, y el lunes arrancamos con los play-offs, arrancamos con todo, y obviamente va a ser unos play-offs distintos, sin público, aunque algo curioso tal vez es que el NBA ha implementado tipo, pone una pantalla grande atrás de, a los laterales del estadio, por así decirlo, donde se está jugando, y creo que invita celebridades, invita gente cualquiera, creo que es por sorteo, no había escuchado muy bien, y es como si mediante Zoom todos viéramos el partido en directo, interactúan ahí, salen atrás de los jugadores, obviamente no es la misma sensación, ¿no? Pero es algo que me parece muy curioso y muy divertido. Sí, interesante. Mauricio, tengo una duda, Mauricio, ¿sabes si los play-offs van a jugarse con la modalidad que se juega normalmente de siete partidos? Sí, 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 sí. La modalidad va a ser totalmente la misma, no va a haber ningún cambio. Lo distinto tal vez en que podría ser complicado es que las vacaciones, ¿no? La temporada va a acabar máximo en septiembre, porque el cronograma del NBA pone como si todos los partidos se fueran al séptimo, al desempate. O sea, según ese cronograma, debería acabar en septiembre, pero va a haber unas muy cortas vacaciones, ya que en octubre debería arrancarse la NBA, ¿no? Para no perder tiempo. Ajá. Muchas gracias. Perfecto. No preocupes. Gracias por la aclaración, Mauri. Vamos ahora con información acerca del volei local, para ello, Danita Diaro. Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que todos estén bien por sus casas, igualmente a todos los que nos oyen y ven. Bueno, en caso de volei, ya hemos tenido vacaciones, hemos regresado y el volei sigue como ha estado desde el inicio, no se sabe nada, la federación no dice nada, los clubes están en... Algunos, la mayoría están para algunos y ya están regresando vía Zoom, pero igual no hay información de cuándo va a regresar, de cuándo pueden volver a entrenar, aunque sea dos veces por semana o una vez por semana, porque algunos están esperando que sea entrenar una vez por semana en físico y los demás en Zoom, pero lo que sí, han habido fotos ahí de entrenamientos de Zoom, y en el caso de Hamza, la novedad, bueno, las novedades serían Carla Rueda, después de pasar por el extranjero, volvería a Liga Peruana, y en Hamza también está Kelly Meléndez, ex libro de Chírculo, ex libro también de la San Martín, y Yesenia Ocea, ex de Regatas, están ahí apareciendo en algunos videitos que sube Hamza por Zoom, ¿no?, de entrenamiento. Y también la novedad en Regatas sería que Kiara Montes estaría ingresando al club de Regatas Lima, todavía no está 100% confirmado, pero solo falta ya estampar la firma para el contrato de Regatas Lima, y Kiara literalmente sería una Regatas Lima, ¿no? Entonces falta solo firmar y ya está, pero ya está casi casi en Regatas Lima. Esa es información del volei local, Frank. Ajá, muy interesante hacer caso de esos movimientos que esta liga está teniendo. Les comento que el 10 de agosto, un pequeño grupo de paradeportistas han retomado los entrenamientos en la arena, bajo los que ustedes ya saben las estrictas medidas de bioseguridad. A esta jornada se hicieron presentes el director ejecutivo del Legado Lima 2019, Alberto Valenzuena, asimismo la presidente de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, Lu Chaviar, y el presidente del IPD, Gustavo San Martín. Ahora, los deportes que oficialmente ya han vuelto a las sesiones de entrenamiento son el paraatletismo, el para tiro y el para powerlifting. Y vamos a cerrar este bloque polideportivo otra vez con Danitza, para que nos comentes acerca del plano internacional, pero enfocado al voleibol. Claro, en el volei, las novedades, bueno, Victoria Mayer, que es la armadora argentina, que es 2001, muy jovencita, y ya oficialmente está en la Liga 1 de Italia, o sea, una de las mejores ligas del volei, así que es muy bien, es una armadora súper, súper buena. Pero la novedad en estas vacaciones, ahora último, ha sido Candela Salinas, la argentina también de 20 años, que ha sido exportación de Argentina a Italia, pero a la A2 de Italia. Así que bueno, felicitaciones a ellas porque son muy jóvenes y son muy buenos, ¿no? Armadora y atacante. Así que bueno, eso es por el voleibol extranjero en Argentina. Ajá, muy interesante también la selección argentina. Coméntame, Mauricio. Tengo un dato que tiene que ver con los deportes de la UCIL, por el equipo taekwondo. El equipo taekwondo participó en un torneo que organizó la UPC hace una semana. No tengo el dato exacto de cuántas universidades participaron, pero sí de la cantidad de los deportistas. Lo más curioso me pareció es que la UCIL mandó cuatro deportistas en la modalidad de punce, o punzae, como lo quieran decir, y quedó tercer puesto, con cuatro participantes. Quedó tercero en el torneo en resultados generales, y la verdad es que me asombra porque algunas universidades mandaron 15, 20, a otros 18, otros 32. Bueno, la UPC, que cuando era la organizadora, tuvo más de 30 participantes, que quedó primer puesto en resultados generales del torneo, pero me parece un resultado a destacar, que la UCIL haya quedado el tercer puesto con solamente cuatro participantes. Ajá, perfecto. Si no me equivoco, también hicieron un torneo virtual de karate también en la UCIL, y la UCIL también quedó entre los primeros puestos. Tampoco sé la cantidad exacta, pero sé que hubieron primeros puestos para UCIL. Claro, lo bueno, que la UCIL siga ahí participando en los torneos que organiza, y mejor por las deportistas, que no se sienten tan oxidados. Bueno, algunos deportistas, ¿no? Ajá, así que tanto karate como taekwondo han tenido participación en un torneo organizado por otra universidad. Felicidades a los muchachos que nos representan. Así que le ponemos punto final al bloque polideportivo, nos estaremos viendo en el siguiente programa, ya con las clases iniciadas. Un saludo. Hasta la próxima. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL.